Los elefantes saben descansar Al morir de paz Un elefante sabe como aquel El creador de la tierra y del sol Y si es que ves Como se extiende Si ves como se recibe A olvidar su inexplicable soledad Serás como ellos Y podrán contar los cuentos Más extraños Pero no te apurarás Los elefantes saben olvidar Míralos como están Miras las trompas sin razón Como huele todo lo que estás Y si es que ves Como se extiende Si ves como se recibe A olvidar su inexplicable soledad Un serás como ellos Que podrán ser el verso Más absurdo pero no te apurarás Un elefante Por aquí Vamos a verlo andar Mientras seas un elefante Al final No tendrás que entender Más que me agradecer Más amores Más amores Más amores Más amores Más amores y tendrás como una blanca cama, una blanca, blanca cama, una blanca, blanca cama. Una blanca, una blanca, blanca, blanca.